Por eso he sufrido tanto, ahora que no estás aquí Este mundo no terminó, aún yo pienso en ti Pero el mundo que me lleve a ganar, yo Nada más que soledad, todo es para mí Me pasaré hasta tenerte otra vez Si tú aún me quieres, ya sabes dónde estoy Aquí estaré esperándote con todo el corazón Así que repite cuando te amas Así que repite cuando te amas Por eso te amas Por eso te amas 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 Hasta tenerte otra vez Te amas 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 Gracias.